¿Qué pasa? He sembrado una rosa en el jardín de mi corazón He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Voy creciendo a papu mar y braganciosa, esa rosa eres tú mi amor Voy creciendo a papu mar y braganciosa, esa rosa eres tú mi amor He sembrado, he sembrado una rosa en el jardín de mi corazón Voy creciendo a papu mar y braganciosa, esa rosa eres tú mi amor Voy creciendo a papu mar y braganciosa, esa rosa eres tú mi amor Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Con esta sí, con esta no Con esta señorita me caso yo Música 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 Dulce cariñito Mi amor Música 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 Dulce cariñito Pedacito de mi vida Te quiero, te quiero corazón Música Dulce cariñito Pedacito de mi vida Te quiero, te quiero corazón Te adoro, te adoro, te adoro ilusión Te adoro, te adoro ilusión Música Música Ay, 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 ay Te quiero Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro Música 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 Pero que bonito Música Lloro, por quererte Por amarte, por desarte Lloro, por quererte Por amarte, por desarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Música 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 Música